Hola, preciosa. Voy a sacar mi juguete preferido. Ademate la brocha. Hola, cariño. Voy a hacer un bizcochito de naranja casero con los huevos de mis gallinitas. Ya sabéis que tengo muchas manías y una de ellas es si he hecho huevo blanco o huevo blanco. Si no he hecho dos huevos blancos y uno moreno, no, soy así de extraña. Entonces ya sabéis cuatro huevos blanquitos. Hola, Soni. Tengo a las gallinas gandulas. Bueno, mis hijas han venido el fin de semana y mirad qué hicieron con mis huevos, se los llevaron. Hola, Meri, cariño. Voy a hacer bizcocho de naranja. A ver cómo pongo que veáis. Bueno, estoy muy contenta. Muy contenta. He ido a pesarme. Ahora cuento. Yo le voy a hacer el bizcochito. Bueno, me voy a poner levantar que luego me echáis la boca. Para que no me riñan, me pongo el de la mitad. Se me ha dado muy bien, Meri. Bueno, para mí muy bien. Porque ya llevaba un mes, o más de un mes, que ya he perdido muy poquito peso. Entonces, la verdad es que como estoy cargando el móvil, ahora mismo tiene bastante batería. Estoy por quitarlo y luego lo voy a poner el móvil y ya voy a dejar de cargarlo. Y así me podéis ver mejor. Conmigo la un poco. Vale, aquí tengo mis cuatro huevos, ¿vale? Me voy a poner. el azúcar, como el bizcocho no es para mí, que es para Charlie ya sabéis, pero él se come un bizcocho cada tres días me tiene el hombre todo el día aquí haciendo bizcocho pero claro, yo procuro hacer las cosas caseras que no todo tan procesado porque es una de las cosas que estoy entendiendo con el tema de de la dieta mi nutricionista, como ella dice prefiero que si hace comer algo que no es debido que sea hecho por ti, que no algo comprado, procesado a saber todas las porquerías que lleva entonces pues, yo siempre tengo mi bizcocho casero hecho, lo hago siempre de naranja y ahora os voy a enseñar como yo lo hago siempre entonces yo siempre le he hecho azúcar porque Charlie es muy goloso y en particular se lo come él solo no suelo comer porque me suelo portar súper bien de verdad lo prometo que me porto súper bien y mi chica lo sabe de todas maneras voy a echar panela para que sea un poco más sana como queda poquita voy a echar porque tengo que echarle a ver es poquita tengo más pero como está el Charlie hola cariño hermosa tú dormido porque cuando trabaja de mañana se levanta a las 4 de la mañana voy a ver voy a ver si puedo completar con la que tengo aquí si no tendré que ir a la despensa pero está muy alta y yo no voy a poder no acabo de empezar Dory he puesto los 4 huevos ahora voy a agregar como 150 gramos de azúcar moreno panela o cuanto menos refinado mejor más sana y ahora lo importante es mezclar muy bien la masa tiene que cambiar de color muchas gracias por esos corazoncitos me ayudáis mucho chicas muchísimas gracias y dale que dale chicas 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 Y ya está. 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 ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. 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 y ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. y está. y ya 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 está.